Música Música Ya no estás más a mi lado, por razón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo crecer Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adórrate para mí, fue la religión Y en tus besos yo encontraba Es lo que me brindaba El amor y la pasión Es la miseria de un amor Como la yo tenía Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que dio luz a mi vida Y en tus besos yo encontraba 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 Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que dio luz a mi vida Y en tus besos yo encontraba 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 Que Dios me soñará para que me sufrí más.